¡Hola Kittyfans! ¿Cómo están? Me preguntaban, oye Wendy, ¿qué opinas de comprar cosas usadas? ¿Tú cómo ves? Porque ahorita está muy de moda lo vintage, todo el mundo quiere comprar cosas vintage, ¿qué opinas tú al respecto? Entonces voy a hacer este video con cosas que compré y algunas son nuevas y otras son usadas y les voy a ir diciendo, ok, voy a empezar con este plato. Bueno, quiero decirles que este plato lo busqué durante muchos años, esta colección se llamó Hello Kitty Japaneske o Japaneske, no sé cómo se pronuncie. Yo ya tenía los cojines, que quiero mostrarles que están aquí, miren, me compré 6 cojines para mi sala hace muchísimos años y además compré la lámpara, esta es la lámpara, miren, esa la compré nueva, eso no la compré usado, ahí está. Para que vean que la lámpara es del diseño del plato y además las que me conocen bien saben que a mí me gustan los platos y que yo quería coleccionar platos de cerámica, no importa que fueran de Kitty o que no, pero pues quería coleccionar y tengo algunos ya, unos como, a lo mejor como 20 platos. Entonces este plato era muy buscado por mí, los compré, eran usados, el plato está precioso, es de cerámica, no tiene ningún defecto, incluso por atrás se ve pues que estuvo en exhibición porque ni siquiera está sucio de aquí, se ve impecable el plato y este es del año 2000. Lo mandó con su base, que la tengo por acá, esta es la base, la base es de madera, sí se ve usada la base, para qué voy a decir que no, sí, la verdad es que me hizo muy feliz encontrar el plato. Además de eso compré este otro plato, que este sí traía de efecto, aunque no se ve en un inicio, miren está precioso, es más delgadito, este diseño me encanta tanto que incluso lo pinté en mi pared cuando era joven, creo que se alcanza a ver ahí que es del año 2000, este me lo mandaron sin base, pero igual me salió a muy buen precio y me pareció que estaba hermoso. Otra cosa usada que compré, que también tiene que ver con cerámica, es este otro plato de acá, este plato yo lo vi y me fascinó, gracias a Dios lo encontré, la caja está súper maltratada, vean nada más la caja, está incluso llena de humedad, pero quiero decirles que el plato está en perfectas condiciones, lo voy a sacar para que lo vean. Aquí está, miren qué preciosidad, este es de la colección Fairy Kitty, también es del año 2000, este lo compré por Mercado Libre, este no lo compré por Facebook, está en excelente estado también el plato, entonces eso es lo que vale la pena comprar. Resulta que encontré estos Yunomis, los Yunomis son como unas tazas de cerámica, pero sin asa, igualmente la caja está súper maltratada, miren qué hermosuras y no se ve que hayan sido usados nunca, están perfectos, estos son del año 2005, es la primera cosa que tengo de Charmikiti de cerámica, y bueno pues me encantaron, porque el diseño está precioso, por todos lados tiene una imagen, aquí dice CK, o sea Charmikiti, ya vieron qué lindos están, y son mis segundos Yunomis porque yo ya tengo unos de Hello Kitty, entonces estas cosas me parecieron una excelente compra. Ahora tengo aquí unos holder, dice aquí que soportan 500 gramos, y yo de estos ya tenía unos que compré nuevos, que los tengo guardados pero no se han hecho amarillos, se acaban de despegar ahorita, pero en realidad estaban pegados, y por acá atrás están perfectos, incluso trae este cosito que es para que le despegues y lo pegues sobre la superficie donde lo vas a colgar. Por otro lado, con otra persona también en Facebook, vi que vendí este platito, a mí me encantó este diseño, se llamó Bakery, y lo vi y dije, ah, yo lo quiero, pero cuando me llegó ya no me gustó tanto, a pesar de que no está roto, bueno, miren, por aquí se ve muy usado, muy manchado, esto es original, aquí viene la marca de Sanrio, aunque mi cámara no tiene puesto el macro, pero dice Sanrio 2008, y si lo vemos a contraluz, no se puede apreciar en la cámara, pero está súper rayado, bueno, no tan tan rayado, porque la imagen todavía se ve bonita, ¿no? Porque mi cámara hace maravillas, pero pues a ustedes es lo que yo les quiero recomendar, cuando las cosas estén feas, ya es basura, ya no compren esas cosas, ¿ok? También compré estas tazas, resulta que cuando me llegaron, ¡tarán! aquí está una quebrada, y eso ya no me gustó, porque la que me las vendió me dijo que estaban en perfectas condiciones, y que no tenían nada, y cuando llegaron le dije, oye, ¿sabes qué? que una taza, no sé si una o dos, viene así, pero sí se ve que no fueron muy usadas, ¿cómo me doy cuenta? Bueno, la imagen está bien, aunque ya sabemos que las cosas originales, por más que las laves, y pase el tiempo, van a seguir siendo buenas, porque lo japonés siempre tiene una calidad extraordinaria, pero esas también son del año 2000, en el año 2000 hicieron cosas muy bonitas de cocina, por lo que veo casi todo desde el año 2000, ¿ya vieron? Miren qué lindas están por el otro lado, y son cuatro, también me costaron muy baratas, pero ya cuando me llegaron, pues ya no me latió que una venía quebrada, ¿verdad? Ahora les voy a ser sinceras, soy muy asquerosa, estos platos, pues se ponen en la chimenea, si tienes chimenea, yo no tengo, pero suponiendo que tú tienes una chimenea, los pones ahí, o los pones en la pared, y se ven bonitos, no los usas, igual estas cosas, bueno, venían nuevas, las puedes usar, yo les recomiendo que sean prudentes, sobre todo con los peluches, les estoy mostrando todas las tazas, para que vean que todas están bien, no están despintadas ni nada, miren qué lindas, hay mucha gente aprovechada, que quiere vender cosas usadas, como si fueran nuevas, ahorita les voy a mostrar, por Mercado Libre, lo que están vendiendo, les quiero mostrar esta caja, que también es usada, miren qué linda está, es una caja de plástico, y es un cajón, y pues me gustó mucho, porque yo creo que lo puedes meter abajo de la cama, y le metes, no sé, calcetines a lo mejor, debe de medir, como unos 40 centímetros, por 35, de Sanrio, aquí está, Sanrio licencia, 20 puntos de Sanrio, ajá, por otro lado, apenas compré estos lápices, que también son vintage, este lápiz, es de 1989, y en este otro lápiz, que yo ya tengo en mi colección, el 2003, venía este otro, que este no me gustó, porque viene usada la goma, y venían estos otros dos, que tampoco, bueno eran tres, pero bueno se me cayó, que tampoco tengo en mi colección, están súper lindos, y estos son del año 2011, hace mucho tiempo, una amiga me regaló esta cartera, me la regaló en un intercambio, tiene aquí una plaquita de metal, el estampado dice My Melody, y es un estampado café con rosas, que esta combinación, me parece súper elegante, por el otro lado, viene My Melody bordada, como en vinipiel, esto es como vinipiel, y esto es como, no sé, como plástico, tiene un cierre, y se abre por aquí, y es un monedero, y por acá, le abres, y es una cartera, ajá, bueno en México, se les dice cartera, porque, creo que en otros países, le llaman diferente, pero aquí, se le llama cartera, creo que en otros países, esa cartera, le dicen a la bolsa, aquí pones tus tarjetitas, y por acá, ya pones tus billetes, entonces me encantaba, me la robaron con dinero, adentro, tenía como, 60 dólares, cuando me la robaron, y bueno, traía su etiqueta, que creo que se le acaba de caer, dice aquí, 12 dólares, cuando tú compras, cosas vintage, que son nuevas, y que tú puedes constatar, con la etiqueta, que son nuevas, y que están en buen estado, no saben, lo bonito que se siente, yo estoy feliz, porque me puse de verdad triste, porque se me perdí la cartera, no tanto por el dinero, que no era mucho, o sea, 60 dólares no es mucho, pero, pues, me dolió, me dolió mucho, que se me perdiera mi cartera, y cuando contacté, a esta chica, que me vendió estas agendas, que también son nuevas, por cierto, ahorita se las muestro, me mostró, que tenía esta cartera, y le dije, mi cartera que perdí, me encantan las agendas, yo solamente tenía, tres agendas, o cuatro, y empecé a comprar agendas, otra vez, porque me encantan, y encontré esta de Bats Maru, que me encantó, porque está súper elegante, venía en una bolsita de celofán, pero ya se la quité, y esto también es vintage, qué precioso está, está nueva, como se puede ver, es como para que se la regales, a tu novio, ¿no? cuando eres joven, porque ya, cuando eres rucu, ya todos nos da pena, cuando somos rucos, bueno, algunos, algunos rucos nos da pena, otros, rucos no tienen vergüenza, pero a mí ya me anda dando pena, a veces, a veces, luego se me quito, qué preciosas están las hojitas, y por acá, tiene otras hojitas, para que le escribas, esta agenda, es del año 2007, ahí se puede ver, como les dije, no tengo el macro puesto, pero, miren, aquí era para que pusieras, tu dirección, tu email, que ya, nadie casi usa, ¿verdad? todos usan el Facebook, pero bueno, pues, a veces todavía, si trabajas en una oficina, todavía ocupas, tu email, aquí ponías, tus datos, el fax, cuando se usaba el fax, me encantan estas cosas, porque es muy divertido, ver cosas que ya no usas, que antes usabas, los separadores, para que tú se los pongas, donde tú quieras, y por supuesto, las bolsitas, que yo les comentaba, que venden aparte, les voy a hacer un video, de agendas, porque ya encontré, mi agenda viejita, con estas cosas extras, que compré, para que puedan ver, lo que vendían, pero, tenme, tenme tiempo, porque yo todo lo tengo en cajas, ya saben, es un show, y aquí está la bolsa firma, estas agendas, no traían pluma, como la que les mostré, que traía pluma, bueno, generalmente, no traían pluma, tú le comprabas la pluma, aparte, ¿a poco no es una preciosidad, esta agenda? también la compro nueva, a un muy buen precio, no me sé el nombre, pero acá abajito, les voy a dejar, el nombre de la tienda, tengo esta otra agenda, que compré, ya les había yo comentado, que a mí antes, este diseño no me gustaba, este de Hello Kitty, mariposa, porque era señorita, y a mí la Kitty, señorita, no me gustaba, me gustaba que fuera infantil, eso era lo que me gustaba, esta persona vendía, esta agenda preciosa, como capitonado, tiene aquí, cuando tiene como alzado, o realzado, creo que esto se le llama capitonado, si no se le llama así, una disculpa, y además, la Hello Kitty está bordada, miren, con diferentes telas, está preciosa, preciosa, no sé si se puede apreciar, en el video, ahí está, miren ya, se enfocó, miren qué bonito, y tiene aquí, en el cuello, un corazón, está súper hermosa, por este lado, es nada más lisa, y ahora la voy a abrir, para que la vean, abiertes así, miren qué bonita, por aquí le puedes poner unas tarjetas, miren qué bonitas están las hojas, miren qué preciosidad de hojas, y por acá tiene otro diseño de hojitas, igual para el email y todo eso, para que pongas tus datos, los separadores, miren qué lindos, miren por un lado, es clarito, y por el otro lado, más fuertecito, y tiene mariposas, con corazones, aquí está, el cosito ese, para las tarjetas, y el otro cosito, para poner, pues otras cosas, este no viene decorado, igual trae, para que pongas, una pluma, o un bolígrafo, y ahí está, y también la compré nueva, entonces este es el tipo de cosas, que yo les recomiendo comprar, que se fijen bien, y que no paguen tanto, ahora les voy a mostrar, algo que venden por internet, que no vale la pena, para que tengan, una idea de, qué vale la pena comprar, y qué no vale la pena comprar, y en qué nos están estafando, y en qué no, empezamos con este, que es un corta uñas vintage, de Hello Kitty, de 1997, este tiene un precio, de 100 pesos, es original, sí, sí es original, vale la pena, híjole amigas, pues creo que no, a mi gusto, no, ¿por qué? porque se ve muy usado, si le ponemos el acercamiento, pues se ve, usadito ya, está a buen precio, pero yo creo, que se ve muy amarillento, que no está, en buenas condiciones, acá son unas barajas, y dice, vintage cartas, barajas naipes, de Hello Kitty, año 2000, su precio, es de 275 pesos, ¿valen la pena? no, para nada, valen la pena, porque, aún las venden, en los mercados, este tipo de barajas, cuesta 20 pesos, todavía las puedes encontrar, en algún mercadito, por ahí, no son originales, quiero pensar, que la persona, que las vende, no lo sabe, una lonchita de metal, que está, en deplorable estado, completamente oxidada, si es vintage, incluso viene, el logo anterior, es del año, pero miren nada más, esto está horrible, incluso tengo que comanías, adentro, si tú, no piensas igual que yo, y tú eres la que lo vendes, espero que no me estés viendo, y si me estás viendo, perdón, pero todos tenemos, una opinión diferente, la verdad es que, esto ya no tiene, ningún valor, estas son las cosas, que no les recomiendo comprar, ¿por qué? porque se les van a deshacer, este tipo de cosas, ya está corroído, entre más pasa el tiempo, se deshacen, ya no, tiene ningún valor, como coleccionista, a mi parecer, yo te estoy hablando, desde mi punto de vista, si tú vuelvo a repetir, crees que si vale la pena, o te recuerda, cuando eras niña, cómpratelo, pero me estaban pidiendo, una opinión, y mi opinión, es esa, ahora hay aquí, un teléfono, un teléfono vintage, que viene en su caja, tiene su instructivo, y se ve, que está en buenas condiciones, aquí dice, que está bien, el nuevo teléfono vintage, de Hello Kitty, identificador de llamadas, alas enciendas, de color fusion, yo compré este teléfono, en sus tiempos, en 1700 pesos, aún lo tengo nuevo, algún día, se los mostraré, pero creo, que este teléfono, es vintage, y si, aunque esté usado, vale la pena, porque nuevo, costaba 1700 pesos, y pues, eso ha sido todo, en el video, de esta ocasión, espero que les haya gustado, que les haya servido, de utilidad, saber, que comprar, y que no, entonces, no tengamos miedo, de decirle, a las personas, cuando nos quieren, estafar, que lo que nos están vendiendo, no es el valor, que merece el artículo, ok, tengan decisión, y digan, no lo quiero comprar, por esto, porque a veces, nos quedamos calladas, simplemente decir, sabes que, con todo respeto, que me mereces, me parece, que lo que me estás vendiendo, tiene un precio elevado, y no es el precio justo, ¿cómo nos podemos dar cuenta, si es el precio justo o no? bueno, podemos comparar, en un sitio, que se llama eBay, más o menos, en cuando están, esas cosas de colección, ok, pues ya se acabó el video, les mando un beso, y un abrazo, muy fuerte, ya saben, que, pues voy a estar aquí, en la medida que mi bebé, me lo permita, cuídense mucho, pórtense bien, les dejo un beso de la pancha, que está aquí, conmigo en el sillón, cuídense mucho, bye, y, conmigo en el sillón, conmigo en el sillón, Gracias.